¿Cuál fue el debut inmejorable en San Pedro? Y se dio un buen resultado en la pelea Bueno, la tenías bastante complicada, digo, se te había plantado un rival muy duro, mucho en el cuerpo a cuerpo ¿Te la aguantaste vos también, digo, en ese sentido y encontraste una mano en el último round que, bueno, fue determinante? Sí, sí, la verdad que un goceador duro fue difícil Fui decidido igual, tanto en el primero, segundo, tercero y cuarto, a buscar mi pelea como tiene que ser Bien confiado y entrenado con mi equipo, venimos trabajando bien y estoy confiado por eso Por eso se dio como se dio ¿Cómo se trabaja en la previa con peleas de este estilo, digo, cuando se conoce muy poco al rival? Y con lo poco que sabemos, tenemos que trabajar sobre eso Y bueno, sabíamos que era más alto y que se paraba de derecho y de zurdo Y la idea era meterse, ya lo que era alto teníamos que trabajar para adentro Físicamente también se te vio muy bien, digo, comenzaste a un ritmo y terminaste el mismo Sí, sí, me sentí muy bien Fue repentino subir al Rini y no pudimos entrar tanto en calor como debería Pero dimos un buen espectáculo porque estamos bien entrenados Y así fue Hablábamos recién del público, ¿algunos gritos se escucharon? ¿Vamos, Laure? Sí, sí, algunos pudieron pasar, viste, pero era sin público, la realidad ¿Cecilio vino? No, no, el laburo lo complicó Laureano, te hago la última ¿Qué se viene a partir de ahora? A ver, fue un año muy complicado para todos los deportistas Prácticamente sin actividad ¿A vos te encuentras en este fin de año? Entiendo una de tus carreras, de tus peleas más importantes de este momento En el debut como profesional, digo Pero a partir de estos momentos, ¿qué tenés en el horizonte? Prácticamente tengo pensado seguir entrenando y trabajando mejor Cuantear con profesionales como venimos haciendo Y seguir subiendo, subiendo, subiendo y aprendiendo Y llegar a lo más alto como los mejores Y pelear a los mejores Como así tiene que ser